Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos en Uchiraku. Uchiraku Ramen. Hace resto no ha sido un video, hace resto no aparecería por aquí. Sé que a alguno les da igual, la verdad. Pero pues me gusta este proyecto, me gusta de pronto lo que pueda ver en un futuro de lo que quiero hacer con esto. El trabajo me tiene colapsado, no me da tiempo de casi nada. Ahorita pues estamos compartiendo con mi novia este rico momento y aprovechamos para hacer un video de lo que vamos a comer. Vamos a ver qué pasa, qué expectativas tenemos del lugar. Se ve muy rico, se ve muy bonito. Se ve pues no tan costoso, creo que es un precio promedio. Ojalá de lo que nos vayamos a comer. Mira, había leído una frase hace poquito que se la lleva también mucho a mi novia. Que sacrificamos a veces la vida que tenemos por la que queremos. En este momento estamos en un precio de sacrificio. Y por eso aparezco cada mes, cada dos meses, hasta cada tres meses. Pero pues vamos a darle con todo. Este es un video, no sé cuándo vaya a haber otro, pero disfruten este video. Vamos a conocer este rico lugar que va ubicado en la calle 85. Y abajo les tengo la dirección completa porque no me acuerdo. Gracias. Creo que... Creo que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!